Canción Familia de Halloween Dedos Dedo de bruja, dedo de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo fantasma, dedo fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo calabaza, dedo calabaza, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo esqueleto, dedo esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo princesa, dedo princesa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? La mano derecha está terminada, niños. Ahora la mano izquierda. ¡Vámonos! Dedo de monstruo, dedo de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo vampiro, dedo vampiro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo pirata, dedo pirata, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo martelago, dedo martelago, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo super hero, dedo super hero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Vaya! ¿Estás feliz de haber conocido a tu familia de Halloween de cinco dedos? ¿Bruja? ¿Fantasma? ¿Calabaza? ¿Esqueleto? ¿Princesa? ¿Monstruo? ¿Vampiro? ¿Murciélago? ¿Pirata? ¿Y superhéroe? ¡Muy bien todos! Ahora es el momento de un baile de Halloween. ¡Vámonos! Había una vez. Había cinco calabezas pequeñas. Cinco calabezas pequeñas sentadas en un testo. El primero dijo, hoy tenemos que movernos. El segundo dijo, los lobos hay una a la luna. El tercero dijo, la oscuridad llegara pronto. El cuarto dijo, hay brujas en el aire. El quinto dijo, nos vamos a asustar. Un mar de niebla se trata la luz. Y las cinco calabezas pequeñas se rodan fuera de la vista. Cinco calabezas pequeñas sentadas en un testo. El primero dijo, hoy tenemos que movernos. El segundo dijo, los lobos hallan a la luna. El tercero dijo, la oscuridad llegara pronto. El cuarto dijo, el bloque de él. El quinto dijo, nos vamos a asustar. ¡Uuuh! ¡Hola, doña vez de la luz! El azúcar cada vez es pequeña, se rodan fuera de la vista. ¡Uuuh! ¡Happy Halloween! ¡Fuera! 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 Traje de baño. ¿Listo? ¡Claro, claro! La, 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 vamos al aeropuerto. ¡Sí, sí! La, 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 la. La parte de viaje dura Días aliado, arena dorada Hermoso océano Maravilloso viaje Vale más lejos Equipaje, pasaporte Traje de baño ¡Listos! ¡Claro, claro! La, 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 la Vamos al aeropuerto ¡Sí, sí! ¡Guau! ¡Este es el avión! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La parte de viaje dura Siento en mi voz Siento en mi voz Pi, pi, pi Siento muy rápido Pi, pi, pi Conducir mi lento Pi, pi, pi Mi costa Conducir Siento en mi voz Montar en mi scooter Paseo, paseo, paseo Montar en mi scooter Paseo, paseo, paseo Trabajando muy rápido Paseo, paseo, paseo Trabajando muy lento Paseo, paseo, paseo Me gusta montar Montar en mi scooter Viajando en mi scooter Prisa, prisa, prisa 直ando muy rápido Prisa, prisa, prisa Trabajando muy lento Prisa, prisa, prisa Me gusta Navejando, navejando Viajando en mi tren Viajando en mi tren Conduciendo muy rápido Conduciendo muy lento Me gusta montar Viajando en mi tren Volando en mi helicóptero Volando en mi helicóptero Volando muy alto Volando muy bajo Volo, volo, volo Me gusta volar volando en mi helicóptero Tiburón disco Tiburón hermana du 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 Tiburón hermana du 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 Tiburón mamá du 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 Tiburón mamá du 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 ¡Apau! ¡Una vez más! 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 ¡Una vez más!